¿Qué es la realidad ciudadana? No omitimos señalar que el Secretario de Seguridad Pública incumplió con el compromiso que adquirió frente al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de este Congreso y frente a los diputados y ciudadanos que estuvieron presentes en la pasada comparecencia de asistir puntualmente, mes a mes, a una reunión de seguimiento entre esa dependencia y esta representación popular. Seguimos esperando esta reunión que nunca se ha llevado a cabo, ninguna de ellas. Su presencia el día de hoy obedece a una obligación legal y no es producto del ánimo por rendir cuentas a los veracruzanos. Tres, la seguridad pública goza de una gran inversión millonaria, recursos públicos.